María, ¿sabéis que han descubierto una nueva especie, un nuevo insecto? Sí, se llama la abeja mosca. ¿La abeja mosca? La abeja mosca. Y claro, no me extraña, porque con tanta poliamor, relaciones abiertas como tenemos ahora en el mundo, me extraña, hija. Y así estoy yo, trastornado, que ya no sé si estoy con la mosca detrás de la oreja o con la abeja mosca.